Regresar al Perú fue la mejor opción para Iván Santillán, luego de la difícil situación que vivió en Veracruz de México, y ahora que llegó a Tienda Merengue espera ganarse un puesto en el once titular, y de paso ser visto por Ricardo Gareca. Y de Veracruz, bueno, me quedo con la experiencia de jugar una liga muy importante como la mexicana, seguramente no fue lo que yo esperaba, pero esto se aprende y seguramente que vengo más maduro. Vengo más rápido al equipo, si me toca estar, hacerlo de la mejor manera, y después veré si tendré una oportunidad en la selección. Yo creo que eso tengo que demostrarlo día a día, en cada entrenamiento y en cada partido que me toque estar. El León está entusiasmado por disputar su primer partido oficial con la U ante Carabobo en la Copa Libertadores, donde espera hacer un gran papel y seguir avanzando de fases. Estar acá universitario, un club grande, la tomo de la mejor manera, sé que estoy preparado para esa nueva ilusión que comienza desde el partido de la Pre-Libertadores, y nada, con muchas ganas de que llegue ese encuentro. Acerca de lo que le pide su técnico Gregorio Pérez, Santillán mencionó, le dice que se proyecte mucho al ataque sin descuidar los aspectos defensivos. Además, espera aportar su experiencia jugando en altura, gracias a su paso por Real Garcilaso. La oportunidad que he tenido que hablar con el profe es, me gusta que pase bastante el ataque, que en la marca también esté muy atento para los cierres y todo eso, y yo creo que tengo que trabajar en todos esos aspectos para poder demostrar mi cualidad. Yo estuve siete años jugando en Cusco, sé que los equipos del Llano iban un poco y te cuesta, pero ahora que estoy acá, sé la manera de cuándo hacer movimiento, de cuándo correr, de cuándo no, y seguramente que lo voy a afrontar de la mejor manera.